De extremo a extremo, el programa que llevó para quedarse Los voces comensarios Cristobal y Lorenzo me maquillaron enemigos Cristobal y Lorenzo me maquillaron enemigos Por una botella que se paró si hiciera un amigo Por una botella que se paró si hiciera un amigo Si hiciera un amigo Por una botella ¿Y qué botija? ¡Aquí está! Cristobal y Lorenzo, vámonos pa'l pueblo Cristobal y Lorenzo, vámonos pa'l pueblo Llegamos en el campo con tanto dinero Llegamos en el campo con tanto dinero Con tanto dinero Llegamos en el campo Bueno, porque en el campo no se ve esta delicia hombre Y que lo vencieron a él Y compañía madre de Seminario Buena Checo Coya Pero digaselo prodigio Hey Don't be one Hey Don't be one ¡Lito Fabríguez! 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 ¡Lito Fabrico! ¡Lito Fabrière! ¡Lito Fabríguez! Música típica y jazz y bueno de hecho creo que eres El único músico típico Que tienes esa esencia clásica De formación quizá más Adelante Harías de repente otro evento como ese Donde entrarías el jazz con la música típica Que son funciones bien interesantes Si así es Nayoni Hay un gran público Que está esperando Esta producción de jazz Que yo concrete Esto que se ha comenzado Que se llama Jazz Creepiao Exactamente a eso me refiero Chulísimo a mi me encantó ese evento Hay un público ávido por escuchar eso Gracias por estar con nosotros Que te vaya muy bien yo se va a hacer un éxito Y la verdad que nos plaza muchísimo Despedirte aquí en este día en lo que será tu próxima gira Gracias Harry Nayoni Te quiero mucho a ti y a toda tu familia Buenas tardes Bueno pues punto final Líder absoluto de la televisión popular dominicana Lo dice el líder El capitán de este bar con Michael Miguel Holguín Ejecución perfecta del acordeón Despide el amarillo en el número uno El prodigio Hasta mañana Y quien tiene una copita que me la preste Tengo una copa simbólica Y la alzo Y brindo por el amor y la amistad Por nuestra gente de República Dominicana Oye Y el defonso Y sexe Todo el mundo gozando Santo Domingo Echale verlo Tengo esta copa cantinero Echale verlo Tengo esta copa cantinero Echale verlo Tengo esta copa cantinero Echale verlo ¡Vamos a meter un minuto! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Oye, Dani! ¡Ay, mi madre, qué dolor! ¡No era suena más! ¡Nuestro enamor! ¡Eh, eh, eh! ¡Voy! ¡Ave María! ¡Sigue el swing, Víctor Rodríguez! ¡Ave! ¡Ave! ¡Uh! ¡Ave María! ¡Así que el swing, Víctor Rodríguez! ¡Ave María! ¡Gracias!